Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Escuchas la radio católica de Tachira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario. El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia. Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos. Con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas, estamos en Radio Natividad 101.7 bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy vamos a estudiar un poquito y a orar con el Salmo 62, entre paréntesis 61. Recordemos que los Salmos a partir del 10 tienen dos números. Salmo para hoy, Salmo 62, entre paréntesis 61. Amigo, amiga, ¿cómo se siente usted recargado o recargada? Bueno, este es un Salmo como para descansar en Dios, para contar con Él, para creer que Él es nuestra roca. Y amigos, ya sabemos, no consideremos los Salmos como oraciones envejecidas, anticuadas. Son oraciones hechas para nuestro hoy, para nuestra situación, para que las recemos los contemporáneos. Dios nunca envejece, para Él todo es presente. Y al mandar Dios, al inspirar estos Salmos, estaba pensando en nosotros los que vivimos ahora. ¿En qué estaba pensando Dios? En nuestras necesidades, en nuestras angustias, también en nuestra acción de gracias. Entonces, recemos los Salmos como mandados a hacer expresamente para que los rezáramos nosotros hoy. Los Salmos nunca envejecen. Son siempre jóvenes, son de actualidad, como su autor, que es Dios, nuestro Señor, que está vivo y estará vivo para siempre. Entonces, no coincideremos los Salmos como oraciones anticuadas, envejecidas. No, son oraciones hechas para usted, para mí, hoy. Y alegrémonos al pensar que rezar estos Salmos, al rezar, estamos recitando las oraciones más repetidas y apreciadas en el mundo entero. Jesucristo las hizo oración suya, los Salmos, y los rezaba cada día. La Virgen María los rezaba, los apóstoles, los pontífices, todos los santos, todos los sacerdotes religiosos, religiosas del mundo entero, los recitan cada día. Y lo que nosotros le decimos a nuestro Dios en los Salmos, se lo están diciendo en sus diversos idiomas, sus amigos de más de 193 países, durante las 24 horas del día. Millones y millones de cristianos a través de los siglos los han recitado. Entonces, cuando rezamos un Salmo, estamos uniéndonos a la sinfonía universal que brota del corazón de los mejores amigos del Señor, desde todos los rincones de la tierra. Y que llegará, escuchemos esto, llegará al oídos, a los oídos de Dios, para volver luego a nosotros, convertidos, ¿saben en qué? En regalos del Padre del Cielo para sus queridos hijos de la tierra. Entonces, vamos a desenvolver un regalo, el Salmo 62, entre paréntesis 61. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca, mi salvación. Mi Alcázar no vacilaré. Descansa solo en Dios alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi Alcázar no vacilaré. Pueblo suyo, confiad en Él, desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Y escuchemos esto, no confiéis en la opresión, no pongáis ilusiones en el robo, y aunque crezcan vuestras riquezas, no le estéis el corazón. Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder y el Señor tiene la gracia, y que tú pagas a cada uno según sus obras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Radio Natividad. Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Bueno, amigos, amigas, ¿y qué debemos hacer para orar con un salmo? Lo primero que hay que hacer, amigos, es pedir la ayuda al Espíritu Santo, para que esas palabras que Dios le dirige a usted, a mí, a todos hoy, sean acogidas en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y podamos ser reconfortados, podamos ser orientados, amigos, podamos ser corregidos también. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo. A lo mejor usted hoy está agobiado, agobiada, desesperanzado. A lo mejor usted está planificando un negocio y a lo mejor ese negocio no está bendecido por Dios. A lo mejor usted va a equivocarse o está creciendo sus riquezas y usted se está ocupando, está como descuidando un poco la familia o lo que sea. Vamos a invitar al Espíritu Santo. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y amigos que están escuchando, espiritualmente unámonos, únase a sus hijos, así estén fuera en cualquier parte del mundo. Únanse a sus hijos, unámonos a todos los hermanos de este país y del mundo entero, a todos, a todos amigos, y digamos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ahora, a lo mejor usted hoy iba a cerrar un negocio que usted estaba dudando, será de Dios, Señor. Entonces, para que reciba la sabiduría del cielo, vamos a invitar al Espíritu Santo cualquier decisión que usted va a tomar en este día, de cualquier clase, cualquier decisión, que todo sea para la gloria de Dios y que el Espíritu Santo dirija nuestra mente y nuestra voluntad. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Y también vamos a invitar a la Virgen, porque ella es maestra de oración. Digamos todos, todos unidos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salmo 62, entre paréntesis 61. Sólo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación, sólo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar, no vacilaré. Descansa sólo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza, sólo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar, no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria, Él es mi roca firme, Dios es mi refugio. Qué hermoso, amigos, qué hermoso que nosotros tomemos palabras, versículos de este Salmo, que usted, Salmo 62, entre paréntesis 61, y que usted lo vaya repitiendo despacio, usted lo vuelve a leer y comienza a repetir aquel versículo, aquella frase que el Espíritu Santo le ilumine que lo haga, y ¿sabe qué? Que esa palabra se apoderará de usted y se transformará en eso que dice Dios allí. Sólo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi salvación, sólo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré. Amén. No estamos solos, Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Virgen María de Jerusalén, la más bella de Israel. Madre, Salmo 62, entre paréntesis 61, sólo en Dios descansa mi alma, y si quiere vaya repitiendo conmigo esta palabra poderosa de Dios que se hace realidad en su vida, en mi vida, sólo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación, sólo Él es mi roca y mi salvación, mi Alcázar no vacilaré. Pueblo suyo, confiad en Él, desahogad ante el vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. No confiéis en la opresión, no pongáis ilusiones en el robo, y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Salmo 62, entre paréntesis 61, recordemos que los Salmos, a partir del 10 y hasta el 147, tienen dos números por la traducción, por la numeración. Entonces, amigos, pueblo suyo, ustedes que están escuchando, confíen en Él, desahoguen ante Él su corazón. ¿Por qué? Porque Dios es su refugio. Una persona muy linda, justamente hoy, me dijo, hermana, quiero hablar esto con usted. Una señora de oración linda, dijo, porque tengo aquí apretado esto, no tengo con quién compartir. No era algo grave, amigos, era algo que le causó tristeza. A veces no sabemos cómo tratar a las personas, yo también, amigos, y entonces uno causa tristeza a otra persona con la manera de responder o de no responder. Y esta persona decía, entonces, desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio, qué hermoso es ponerle a Dios las situaciones, pueblo suyo, confíen en Él, confiemos. Dice, desahogad ante Él vuestro corazón, que Dios es nuestro refugio. Qué hermoso decirle a Dios, Señor, Tú eres mi refugio, Señor, en Ti puedo confiar. Dígame, qué hermoso, Él es el todo digno de confianza. A veces uno duda para confiarle a alguien algo, pero miren, a Dios, y más cuando se nos pigue, desahoguen ante Él su corazón. ¿Por qué? Porque solo en Dios descansa mi alma. ¿Por qué? Porque de Él viene mi salvación. Porque Él es mi roca y mi salvación. Descansa solo en Dios, porque Él es mi esperanza. Qué hermoso, amigos, repetir y quedarse en silencio. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Tú eres mi esperanza, Señor. Qué bonito, amigo. Usted se siente como agobiado, como agobiada, como que no encuentro la salida. No, descanse. Yo para hacer esto, me fui un ratito en silencio, amigos, antes para proclamar este salmo. Porque yo también necesitaba esto. Descansa solo en Dios, alma mía. Descanse. Pare. A veces tantas carreras para todo que se nos olvida hasta Dios. Y segundo, cuántas personas por vivir esto que dice aquí. No pongan ilusiones. Aunque crezcan sus riquezas, no les dé en el corazón. Porque a veces, con una, qué decir, con un desorden, amigos, en cuanto a las riquezas, se pierde la comunicación con Dios, primero. Y después, se pierde hasta la familia. Entonces, qué hermoso que tomemos este salmo, 62, entre paréntesis, y 61. Y vayamos repitiendo versículos, frases de este salmo. Hagamos las nuestras. Amén. La frecuencia de Dios está aquí. 101.7 FM Proclamando la buena nueva. La frecuencia de Dios Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Somos la voz de Dios Radio Natividad La emisora católica del Tachirá del Tachirá Bueno amigos, amigas, Salmo 62, entre paréntesis, 61, recordando que a partir del 10, los salmos tienen dos números. Dice, sólo en Dios descansa mi alma, porque de él viene mi salvación. Sólo él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Descansa sólo en Dios alma mía, porque tú eres mi esperanza. Y nos vamos a detener aquí, porque a veces, porque se pierde la paz, la alegría, la esperanza. Dice, no confiéis en la opresión, no pongáis ilusiones en el robo, y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. La palabra de Dios es maravillosa, amigos, nos instruye, también nos corrige, nos alienta, nos fortalece, según lo que cada uno estemos viviendo. Entonces, fíjense, amigos, no confiéis en la opresión, opresión a nadie, oprimir a nadie, amigos. Qué hermoso es ser justos con todos. Recordemos, amanece la luz para el justo, la alegría para los rectos de corazón. Amanece la luz para el justo. Así que no oprimir a nadie, ni con los precios, ni con el trato, ni con nada. Dice, y no pongáis ilusiones en el robo, en esto me voy a ganar tanto, a este le voy a quitar, amigos, ¿qué está el Salmo 62? La verdadera paz, la verdadera alegría, consiste en leer la palabra, en acoger lo que Dios nos manda. No pongáis ilusiones en el robo, y aunque crezcan vuestras riquezas, no les deis el corazón. Recordemos, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Cuántos hogares se han perdido? ¿Por qué? ¿Cuántos niños tristes, solos? ¿Cuántas mamás? ¿Cuántos papás? ¿Cuántos papás inclusive? Tristes. Mucho dinero, pero tristes. ¿Por qué? Porque pusieron su ilusión en las riquezas. Ganar y ganar. No tengo tiempo. Mire, usted lee la palabra, no, no tengo tiempo. A veces le pregunto a los estudiantes, amigos, mi amor, fuiste a misa el domingo. No sabe que es que tenía un examen. Fíjense, amigos, vamos quitándole a Dios el primer puesto. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y después, ¿qué hay? Desesperanza, tristeza, o se logran los objetivos, pero termina la persona cansada y rendida. Entonces, Dios ha dicho una cosa y dos cosas que he escuchado. Que Dios tiene el poder. El Señor tiene la gracia. Eso, dígalo a usted. Señor, yo sé que tú tienes el poder y tú tienes la gracia, Señor, sobre mi vida, sobre la vida de mi familia. Entonces, amigos, solo en Dios descansa mi alma. Vamos entonces a orar un momento. Amigos, con este salmo. Vamos a orar porque es verdad que con los salmos o nosotros nos identificamos con los salmos que fueron inspirados por Dios para ayudarle a usted, para ayudarme a mí. Y a veces uno dice, esa palabra, ese salmo, es como para mí, para lo que estoy viviendo hoy. Es una gracia de Dios. Vamos entonces a orar. Bendito y alabado seas, Señor, por este libro maravilloso de la Biblia llamado Los Salmos. Bendito seas por tu Espíritu Santo que inspiró estas palabras para que fueran escritas y fueran transmitidas por varios siglos y nos lleguen hasta hoy, hoy como nuevas, palabras nuevas, palabras alentadoras. Bendito seas, Señor, bendito seas porque tú nos llamas a hacer descansar el alma. Señor, en este momento te pedimos, retira de cada papá, de cada mamá, de todos, de los jóvenes también hasta los niños, de los niños, Señor, retira tanta carrera, Señor, tanta distracción, retira, Señor, esa adicción al celular. Ayúdanos, Señor, dígale a usted donde quiera que se encuentre. Señor, retira de mi vida todo esto que me aleja de Ti. Dígale a usted en este momento lo que le aleja de Dios, lo que le hace perder la paz cada día. Dígaselo al Señor. Escucha, Señor. Atiende, Señor. Regálale, regálanos la paz, Tu paz, Señor. Dígale, Señor, dame la gracia de colocarte en el primer puesto en mi vida. Si tiene el celular en su mano, dígale, Señor, toma, controla Tú, sé Tú el Señor de la información que me llega al celular, del tiempo que invierto en el celular y que por eso a lo mejor me siento angustiado, angustiada, nervioso, nerviosa. Estoy perdiendo la paz, la alegría. Dígaselo, Señor, toma el control de la información que me llega y de la información que sale a través de mi celular. Bendito sea, Señor, quiero descansar en Ti. Solo en Dios descansa mi alma. Dígale, quiero descansar en Ti, Señor, porque Tú eres mi salvación, mi roca, Señor, Tú eres mi esperanza. Señor, retira de mí toda opresión. No permitas que yo oprima a nadie con mi temperamento, con mis palabras. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque estaba dándole mi corazón, mi tiempo a los negocios. Dígaselo, amigo o amiga. Dios le ama, le está escuchando, le va a ayudar, nos va a ayudar. Señor, dame Tu paz. Señor, dame Tu paz. Que mi alma descanse en Ti. Dame momentos del día para permanecer en Ti. para permanecer en Tu presencia, para escucharte, Señor, para leer Tu palabra. Y que Tu gloria, Señor, dígaselo, permanezca en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mis nietos, en mi negocio. que Tu gloria, que Tu gloria, Señor, permanezca para siempre en mí. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias por Tu palabra, Señor. Gracias porque sólo en Ti descansa mi alma, porque sólo de Ti viene mi salvación. Bendito y alabado seas, Señor, hoy y siempre. Amén, amén y amén.